Marca Roberto, lo encerró, Báez, Porra. Centro de Porra, segundo palo para el gringo, Borgogno. La tajada del arquero de Vélez. Una de póster, la de Borgogno. Casi de adentro del arco la saca. Tremenda la bola que sacó. Porque él estaba adentro del arco. Tremendo, tremendo. Ahora la vamos a ver de vuelta después, tremendo. Falta de Porra, tiro libre para Vélez, sobre Vega. Con todo el cuerpo dentro del arco, Borgogno. El cabezazo del gringo Auch. La más clara de San Lorenzo en el partido. Después no termina teniendo fortuna por el hombre de San Lorenzo Auch para que le quede el rebote. Ahí la vamos a ver, mirá, va a caer el centro. Hermoso centro. Cabezazo de Auch. Buenísima respuesta de Borgogno. Rápido después la gente de Vélez también para cortar el peligro con ese despeje.